Buenas tardes a todos y todas las personas presentes. Le damos la más cordial bienvenida a este debate de candidaturas a la Alcaldía Municipal, elecciones 2020, de parte de la Universidad Estatal a Distancia y del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED. Les agradecemos mucho su presencia. Al mismo tiempo, quisiera comentarles que estamos siendo transmitidos en vivo a partir de diferentes plataformas. Tenemos a partir de ondaunet.com que pueden vernos y escucharnos por streaming. Al mismo tiempo, estamos con Radio Cultural La Cruz en 88.3 FM. También tenemos por medios de redes sociales La Cruz Guanacaste TV. Y también, por último, estamos transmitiendo en vivo desde Radio Éxitos 102.1 FM. Les agradecemos a estos medios de comunicación su cobertura el día de hoy para que los diferentes municipios puedan informarse de todas las formas posibles. Al mismo tiempo, antes de iniciar, quisiera comentarles un tema. Nosotros invitamos a los ocho candidaturas a nivel de alcaldías. Nosotros teníamos en estas candidaturas un protocolo y unos requisitos para poder generar un orden en el debate. Uno de estos requisitos era que a las 5.30 FM tenían que estar presentes los diferentes candidaturas. ¿Para qué? Para poder hacer una rifa aleatoria de selección del orden de las personas que van a contestar. ¿Por qué se hace de esta manera? Esto es completamente en función de la transparencia que normalmente nos rige a las instituciones públicas y también la transparencia con la cual queremos desde ustedes realmente expresarles que este proceso es un proceso de trabajo apolítico y desinteresado. Les comento, llegaron dos compañeros, el compañero Cristian Gonzaga Martínez del Partido Unidos Podemos y el señor Álvaro Ramírez Funes del Partido Restauración Nacional llegaron tres minutos antes de las 6.00 PM. Esta situación lo que genera es que ya habíamos realizado el sorteo con antelación, ya habíamos realizado todo y qué fue lo que sucedió. Los compañeros, los demás compañeros que están presentes y por respeto a la metodología dijeron de ir los que llegaron tarde, llegaron tarde. Y en esta situación nosotros tenemos completamente que seguir el protocolo y seguir los lineamientos que habíamos elaborado desde hace más de un mes y el cual todas las personas candidatas conocían los lineamientos, se les enviaron los documentos. Solamente con una persona no se pudo reunir presencialmente, que fue con don Álvaro Ramírez, quiero hacer la salvedad. Con él no se pudo reunir presencialmente, pero con los demás compañeros y compañeras sí hubo un proceso de reunión donde se les explicó la metodología del debate y cuáles eran aquellos lineamientos que tenían que seguir para que el debate llevase un orden. Bueno, el señor Cristian Gonzaga Martínez aclara que este evento tiene un vicio. Le agradecemos al señor Cristian que para eso estamos en una democracia y él puede seguir el debido proceso y seguir con lo que considere necesario para resguardar sus derechos políticos, los cuales siempre promovemos desde la universidad y siempre promovemos desde el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local. En lo más mínimo a nosotros nos preocupa la situación. Solamente queríamos hacer la aclaración antes de iniciar el evento por aquello que dijeran que hacen falta tres personas, tres personas, candidatas en la mesa principal. Ahora sí. Les voy a explicar la metodología del debate, conversando esto. La metodología del debate se basa principalmente en tres grandes ejes temáticos. Estos ejes temáticos son el primero, económico-productivo, el siguiente, ambiente y el tercero, el social. Cada bloque consta de una pregunta generadora realizada por el equipo coordinador del debate y una pregunta que luego cada persona candidata le va a realizar a otra persona candidata. En este preciso momento, cuando vayan a escoger a quien le preguntan, se va a hacer también de forma aleatoria, al azar. Cada uno va a recoger en un sobrecito el nombre de la persona que le va a preguntar. Luego de esto, vamos a tener por cada eje temático la oportunidad de que el público haga una consulta, al menos a los y las candidatas o a un candidato o a una candidata en específico. En ese sentido, les recomiendo y les ruego, por favor, que cuando tengan la pregunta, la escriban en las fichas que les dieron y al mismo tiempo alcen la mano para que una persona, compañera de la UNED, pueda recoger las preguntas y al mismo tiempo ir seleccionándolas. Les comento, vamos a hacer todo lo posible para que todas sus preguntas sean contestadas. Puede que no sean contestadas el día de hoy, pero les agradecería a las personas candidatas que luego nosotros les brindemos las preguntas y que de alguna u otra manera nos las respondan y nosotros se las hacemos llegar por correo electrónico o lo ponemos en alguna plataforma de forma transparente. Les comento que al final, a la mitad del tercer bloque, vamos a cerrar totalmente las preguntas, lo que es la recepción de preguntas del público, para tener un orden y con eso poder ir seleccionando aquellas preguntas. Les comento, el orden y la participación de las personas candidatas fue definido, como les comenté, mediante un sorteo realizado de forma previa. Estuvieron presentes estas cinco personas candidatas y ellos firmaron un documento poniéndose de acuerdo en el orden que el azar les dio. Les comento, como medidas de seguridad, en caso de un corte de electricidad, se cuentan con lámparas de emergencia, además se encuentran con rótulos de evacuación. En ese sentido, les comento que las salidas están al fondo. Por favor, seguir estos rótulos de las salidas. Se consta con dos oficiales de seguridad privada para el resguardo del orden y respeto en el desarrollo del debate. Les comento, si llega alguna eventualidad, por favor, mantener la calma. Y nosotros poco a poco les vamos a ir indicando cuáles son los sectores de aquí que van a ir saliendo primero y cuáles salen después. Pero lo más importante es mantener la calma. Segundo, orden y tiempo de participación de las personas. Se les va a pedir encarecidamente, y más por lo que me dijeron entrando acá a la cruz, que todas las personas de la cruz son personas muy educadas y son muy respetuosas. Por esta razón, les vamos a pedir que, por favor, solo aplaudan cuando finalicen las respuestas de las personas candidatas. Se prohíben los abucheos. Se prohíben cualquier otra forma de denigrar a una persona candidata. Se les agradece esto para mantener el orden y el respeto que la misma sociedad cruceña tiene y que se merecen. Ahora sí, vamos a iniciar el debate del día de hoy. Eje 1. Eje económico. La pregunta generadora para el bloque, ya se las digo, les comento, según el sorteo, el orden inicia el señor Alonso Alan Corea, disculpe, el partido Nueva Generación. En segundo lugar, respondería don Johnny Ledesma Ríos, del partido Acción Ciudadana. En un tercer lugar, respondería doña Migdalia Castro Quintanilla, del partido Liberación Nacional. Don Johnny Salazar Tobal, del partido Unidad Social Cristiana, será el número 4. Y doña Anitta Rieta Bonilla, del partido Nueva República, finalizará este bloque con sus respuestas. Les comento que cada candidatura tiene un minuto para responder. A las personas candidatas va a haber un cronómetro en esta pantalla donde les va a indicar a ustedes el tiempo que llevan. Cuando falten 15 segundos para que termine el minuto, yo les voy a decir, faltan 15. Y cuando se acabe el minuto, les voy a decir, se acabó el tiempo. En ese preciso momento, nosotros estaríamos cerrando el micrófono para que sepan. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Muy bien. Así que bueno. Primera pregunta generadora. Sabemos que actualmente en nuestro país, en promedio, más de un 12% de la población se encuentra desempleada. En los cantones, esa cifra, en algunos casos, puede ser mayor. Normalmente, a nivel nacional, se dice que más de un 20% de desempleados son personas jóvenes. Jóvenes, según la ley, que van de 18 a 35 años. Así que bueno. Bajo este marco, les voy a solicitar a las personas candidatas que por favor mencionen tres de sus principales políticas para la generación de trabajo en el Cantón de la Cruz y una posible estrategia para implementarlas. ¿Desean que la vuelva a realizar la pregunta? ¿Sí? A partir del contexto que les dije sobre desempleo, mencione tres de sus principales políticas para la generación o el fomento de empleo en el Cantón de la Cruz y, de ser posible, mencionar cómo lo va a ejecutar. A partir de este momento, le brindo el tiempo de un minuto al señor Alan Corea, el Partido Nueva Generación, para su respuesta. El tiempo. Buenas noches. Gracias, Rubén. Compañero, buenas noches. Público que nos acompaña, a los que nos ven a través de los medios que transmiten el debate, definitivamente nosotros como Cantón desde nuestra fundación hace 50 años, fuimos un Cantón que inició su desarrollo a través del esfuerzo de nuestros agricultores, nuestros ganaderos, a partir de los 90 nuestros pescadores y son las tres actividades que lamentablemente están más abandonadas en este momento. Yo, definitivamente, este sector lo vamos a apoyar a través de los recursos que se requieran para que estas actividades puedan surgir nuevamente y se convierta en un motor, un polo de desarrollo del Cantón de la Cruz, además de que son los sectores que están más vulnerables y de alguna manera más alejados del centro. Además, desde... Siguiente, por favor, don Johnny Ledesma Ríos. Buenas noches, compañeros y estimado público. Ok, yo creo que esto es uno de los puntos más importantes y las opciones es generando valor agregado a los productos que producimos. Nos caracterizamos por ser un Cantón en donde tenemos mucha riqueza, en riqueza en agricultura, en la pesca, y las opciones más viables es generar un poco de valor agregado para que ese recurso quede en nuestro Cantón y no tenga que salir hacia otros lugares. Entonces, podemos crear centros de acopio en donde se manufacture, se procese y ese producto se ha entregado directamente al consumidor sin intervención de intermediarios. La riqueza va a ser hacia adentro, no va a salir y se va a ir del Cantón. Muchas gracias, don Johnny. La siguiente, la señora Migdalia Castro, por favor. Por favor, reiniciar el conteo del... El minuto, por favor. Sí, buenas noches. En una futura gestión, yo coordinaría con todas las instituciones públicas en la materia que tiene que ver con recursos económicos para mejorar o para generar empleo a través del eje de empresariedad. Trabajaríamos con todas las poblaciones y sectores, la pesca, agricultura, para que llevemos a la gente al mercado regional, para que puedan colocar sus productos ahí. Y abriríamos a través de una oficina de cooperación y gestión de proyectos para que podamos hacer efectivo esa parte y podamos generar mucho empleo. 15 segundos. A través de emprendimientos en la región, en La Cruz. Muchísimas gracias, doña Migdalia. Por favor, don Junior Salazar. Gracias. Sí, buenas noches para todos. Un saludo especial. Sé que el tiempo es muy corto. Bendiciones a Dios por tenernos aquí. Siempre es lo primero que hacemos. A nivel del Cantón de La Cruz, la problemática de empleo, bien se dijo aquí, es una situación muy difícil a nivel nacional y en todo el mundo. Como cantón turístico, es definitivo, que es donde ahí tenemos que direccionar. Un turismo de naturaleza. Un turismo que venga a ayudarnos en todo el sentido de la palabra. Para nosotros tenemos que diversificar todo lo que es el turismo de naturaleza. Aquí tenemos algunos compañeros que ya están prácticamente preparándose para eso y estamos dispuestos a colocar funcionarios importantes municipales que tienen que ser especialistas en el agro para darle el valor agregado y empunchar fuertemente todo lo que es la economía de siembra en el Cantón de La Cruz. Eso lo vamos a hacer definitivamente y es la forma de lograr sacar adelante la empleabilidad de nuestro cantón. Cerramos esta primera parte con la compañera Anita Rieta del Partido Nueva República. Bueno, buenas noches. El tema de generación de empleo para nosotros es fundamental. Tener opciones para tanto los profesionales y no profesionales de nuestro cantón a través de iniciativas como el autoempleo, el comercio justo, unirnos a la Asociación Mundial del Comercio Justo, la regionalización de los productos que ya les había mencionado anteriormente en el programa de Oscar, la creación de una rota turística, la creación de una marca Cantón, coordinar a través del CCCI el apoyo de incubadoras de emprendedores y de empresas para fomentar lo que es la economía mixta. Podemos atraer inversión, pero antes de atraer la inversión debemos de saber con qué talento humano contamos para poder contar con empresas que se acoplen al pueblo. Muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar a la parte donde las personas candidatas se preguntan, entre ellos, le solicito a la compañera de la UNED que por favor venga a la tarima y en este caso don Alonso sería el que escoge primero. Les recuerdo a todas las personas que tengan alguna pregunta que escríbanla por favor en este eje económico, en las fichas que les dieron y alzan la mano para poder recogerlas por parte de nuestras compañeras de la UNED. Don Alonso le va a hacer la consulta a doña Enid Arrieta del Partido Nueva República. Tiene un minuto don Alonso a partir de ya. Gracias. Enid, definitivamente nuestro país a partir de la aprobación del plan fiscal ha tenido una contracción en el tema económico nacional y la CRU no escapa de esta situación. Entonces, mi pregunta sería cómo apoyar al sector productivo de este cantón para que no continuemos con esta situación que lamentablemente nos está golpeando como cantón, como productores, una parte económica del mismo y que al final también redunda en los beneficios que la municipalidad pueda conseguir a través de una buena gestión económica. Buenas noches. lo podríamos hacer a través de apoyo internacional. También podemos captar dinero para apoyo de los agricultores como lo mencionaba él a través de otras instituciones que se dedican al apoyo de estas actividades. También podemos apoyar desde la municipalidad con capacitación, hacer convenios con universidades a nivel nacional e internacional para que nos doten de recursos. Bien podríamos hacer una cuna de emprendimientos en esa situación y poder abrirle las puertas a los estudiantes para que vengan a hacer las prácticas y nos dejan los proyectos solamente de ejecutar. Muchísimas gracias. En el siguiente orden, don Johnny Ledesma va a tomar una de las cartas que tenemos acá con el nombre de las personas. Don Johnny le va a hacer su pregunta a la señora Migdalia Castro del Partido de Liberación Nacional. Don Johnny a partir de este momento tiene un minuto para realizar su consulta. ¿Cuál cree usted que sería el rol que debería jugar la municipalidad en este aspecto o en este eje tan delicado? ¿Qué aspecto o cuál sería el rol que debemos tomar? Creo que el rol que tiene que seguir el gobierno local en este caso en la jefatura de la alcaldía tiene que ser un rol de ejecutor un rol de gestor y articulador para que la gente pueda para que podamos traer recursos al cantón y realmente podamos mejorar la economía para que la gente pueda generar emprendimientos podamos apoyar y paliar todas las necesidades económicas que tenemos en el cantón. Yo creo que falta mucho le ha faltado al gobierno local al anterior y al que tenemos actualmente le ha faltado mucho eso ¿verdad? Parte de la gestión parte articular y parte de ir adelante el gobierno local es el que tiene que ir adelante gestionando las necesidades y demandas de su pueblo. Muchísimas gracias La señora Migdalia Castro tomará un sobre para ver a quien le hace su consulta Doña Migdalia le hace la pregunta al señor Alonso Alan del partido Nueva Generación Alonso actualmente la Cruz ocupa la décima posición entre los cantones más pobres de la provincia y el antepenúltimo a nivel nacional así lo plantean el índice de gestión municipal de la Contraloría General de la República y el índice de progreso social del Incae ¿Usted podría decirme ya que estuvo como vicealcalde durante más de 10 años durante su gestión cuáles serían cuáles serían las principales acciones para superar estos índices actualmente? Gracias Doña Migdalia a preparar a nuestros jóvenes a nuestros ciudadanos aquí podemos hablar de crecimiento económico podemos hablar de prosperidad de crecimiento de desarrollo pero si no hay la inversión en el capital humano del pueblo si no mejoramos las capacidades de nuestra gente indudablemente ese crecimiento nos va a reflejado en beneficios para nuestra comunidad así que a partir de ahí nuestro todo nuestro esfuerzo va a ir dirigido a ustedes a nuestra gente Muchísimas gracias ahora el señor Don Junior Salazar por favor toma un sobre Don Junior le hará su consulta a Don Johnny Ledesma Ríos Hemos comentado a nivel general sobre posibilidades de a nivel de Cantón pues impulsar los trabajos a nivel nuestro ¿Qué posibilidad ve usted o qué oferta educativa ve para que nos ayude a eliminar ese porcentaje tan alto en la parte laboral? Bueno tenemos grandes instituciones una es de la que está hoy presente aquí con nosotros que le agradecemos mucho que es la UNED que ha sido pionera aquí en el Cantón desarrollando educación tenemos el INA que quizás no lo hemos aprovechado de la mejor manera entonces tenemos grandes opciones para poder salir de esa de ese bache que tenemos la municipalidad debería ser el líder comunal que debe estar preocupada liderando a nivel no solo de la educación sino de todas las instituciones en pro del beneficio del pueblo y en este caso y en este caso pensamos nuestro equipo que debe ser integral tomando en cuenta las comunidades según las necesidades porque quizás no es lo mismo que lleguemos a decirle necesita una camisa pero realmente lo que la comunidad necesita son los zapatos y para eso va a trabajar por ello muchísimas gracias y por último doña Anit va a agarrar el último sobre que tenemos allá en la bandeja para ver a quienes consultan Don Junior la pregunta sería ¿a qué se debe la subje ejecución del presupuesto ya que la municipalidad cuenta con superávit debido a que no se están aprovechando para la ejecución de los proyectos? Muy bien ese tema es importantísimo aclararlo en realidad nosotros en conjunto con nuestros compañeros hemos topado una situación problemática a nivel general con los regidores eso a nosotros nos ha limitado grandemente poder impulsar los proyectos a pesar de que en tres años y medio hemos hecho muchos muchos proyectos y yo estoy deseoso de continuar bajo esa perspectiva y quisiera decirles compañeros hoy que para que a mí no me pase esa problemática tan seria en ejecución con el consejo municipal hoy me comprometo ante todos ustedes que los regidores que saquemos el partido unidad social cristiana va a estar dispuesto de lleno a la par del futuro alcalde del cantón de la cruz no podemos permitirnos por la problemática social que tenemos ir a meter zancadillas ir a atravesar el caballo en la municipalidad la cultura muchísimas gracias a todas las personas candidatas les agradecemos completamente el orden y el respeto entre ustedes al mismo tiempo les recuerdo que estamos nos pueden escuchar desde escuchar y ver desde onda unet punto com también nos pueden escuchar radio cultural la cruz en 88.3 FM al igual que en radio éxito 102.1 FM y también nos pueden ver en la cruz Guanacaste TV por redes sociales así que bueno les recuerdo que pueden hacer consultas sobre los diferentes ejes el que acaba de pasar el eje económico si tienen alguna pregunta alzan la mano y las compañeras de la UNED van a pasar recogiéndolas ahora sí con esto iniciamos el segundo bloque el segundo bloque es el eje de ambiente la región chorotega es una región donde en los últimos años el tema de la sequía ha estado completamente en la palestra pública la variabilidad climática ha afectado a este cantón y a otros de la región con temas de sequía a partir de este preámbulo indique dos propuestas que desde su administración impulsará con el propósito de proteger las fuentes de agua del cantón de manera que pueda garantizarse el suministro de recursos hídricos para el consumo humano y el desarrollo equilibrado del territorio cruceño repito la pregunta unidad social indique dos propuestas que desde su administración impulsará para proteger las fuentes de agua del cantón de manera que pueda garantizar el suministro hídrico para toda la población para consumo humano y un desarrollo equilibrado para este eje iniciamos según el sorteo con la respuesta de don Junior Sarasal Tobal de partido unidad social cristiana bien definitivamente necesitamos como institución pública capacitar sensibilizar a la población en ese sentido la cruz cuenta con fuentes de agua importantísimas entonces nosotros definitivamente tenemos un proyecto importantísimo del cuido del recurso hídrico en este caso en el plan de gobierno ahí lo tenemos y vamos a buscar a la academia para que promulguemos ese proyecto y que sea en forma integral avalado por la población por la institucional institucionalidad de nuestro país y por otro lado 15 segundos a nivel de estudiantes de colegio y escuelas ver de qué manera podemos que el consumo de agua sea en forma eficiente gracias muchas gracias la segunda persona en contestar sería doña migdalia castro del partido liberación nacional sí muchas gracias nosotros a través del ccci verdad que lo coordina exactamente el alcalde o la alcaldesa en este caso que sería yo montaríamos un programa que tiene que ver con capacitar y sensibilizar desde la desde la niñez a las familias y a todas las comunidades además trabajaríamos en lo que es la siembra de árboles y la limpieza de los ríos entonces ahí estaríamos trabajando en coordinación con toda la institucionalidad y todo el mundo porque todos tenemos una responsabilidad de manera integral en el en el medio en el cuido de medio ambiente de los ríos verdad y el agua que tenemos que conservar gracias muchísimas gracias el siguiente orden sería para doña Migdalia ella ah no disculpe para don Johnny Ledesma discúlpenme el agua dice que el agua si no hay agua no hay vida entonces tenemos que cuidarla sí o sí y entonces lo primero que tenemos que saber es que tenemos lo segundo eso nos va a determinar como vamos a manejarlo entonces tenemos que hacer un estudio por medio de ya sea de la universidad nacional o de un ente competente para que nos digas que tenemos y debemos tecnificar la ganadería y la agricultura podría ser en lo que es hidroponía o alguna otra opción en donde se haga o se tenga que tener el menor consumo de agua muchísimas gracias don Johnny le damos la palabra a don Yanita Arrieta del partido nueva república buenas noches nuevamente desde el partido nueva república bueno tenemos una perspectiva de apoyar para sensibilizar a la población en cuanto al recurso hídrico también este tendríamos el manejo este del un manejo óptimo de los recursos sólidos para que esto no sean el contaminante o el detonante de los mantos acuíferos y debemos de optimizar las técnicas de los agricultores y los ganaderos para que todos tengamos un óptimo uso del recurso hídrico muchísimas gracias doña recurso hídrico es sumamente urgente en nuestro cantón ya lo explicaba el moderador que tenemos problemas durante la sequía en toda la provincia y todos los años tenemos declaratorias sobre los problemas que tenemos con el tema del agua entonces yo creo que hay muchas acciones que tenemos que hacer pero puntualmente dos que nos están solicitando la primera me parece que es urgente hacer una limitación de las zonas de recarga del cantón donde las comunidades están haciendo sus tomas de agua donde estamos aprovechando el recurso porque definitivamente nos vamos a haber expuesto ya que muchas de esas zonas no están protegidas y en segundo lugar un tema que a mí me preocupa muchísimo y que también tiene que ver con la parte ambiental son los incendios forestales que lamentablemente están generando mucha presión a nuestros suelos y hasta el momento no hemos hecho nada por corregir este problema que todos los veranos nos deja con grandes hectáreas quemadas Muchísimas gracias don Alonso Alan vamos a pasar al siguiente segmento de este eje le voy a solicitar a la compañera de la UNED que por favor nos traiga la bandeja para que puedan seleccionar a la persona a las que le van a hacer la pregunta directa en este caso don Junior es quien elige primero don Junior le va a hacer su consulta a doña además de lo que hemos numerado ¿qué otras opciones propone usted a nuestro querido Cantón de la Cruz? bueno yo planteaba ahora que a través de el el cssci verdad que usted ha venido coordinando y que no se ha hecho nada verdad ahí con estas instituciones podríamos generar otras acciones adicionales para que podamos preparar a la gente yo creo que tiene que ver mucho con que tenemos que iniciar en edades tempranas a sensibilizar a capacitar a la gente a mí me fascina ir a Ojancha y ver que esta gente como está sensibilizada y como está capacitada en el tema ambiental y como cuidan sus ríos sus cuencas y por eso esta gente va a tener mucha agua yo creo que debemos empezar por ahí todos y todas con este tema gracias muchísimas gracias ahora doña migdalia sacará un sobre a ver a quien le hace su consulta bueno doña migdalia le hace la consulta a don junior don Johnny disculpe a don Johnny don Johnny según el índice de gestión municipal de la Contraloría General de la República 2018 una de las áreas a mejorar por el gobierno local es el depósito y tratamiento de residuos en su gestión que acciones realizaría para mejorar esta recomendación esto es un tema en el cual ya no es no se convierte en una necesidad es una obligación en la cual debemos concientizar no todos una forma de hacerlo es por medio de la educación debemos incentivar a las personas a que debemos reciclar debemos separar y debemos empezar a utilizar todos esos recursos eso que se vuelve hoy es basura se puede convertir en dinero en dinero que puede ser de mucha utilidad para las muchas familias que hoy en realidad lo necesitan entonces necesitamos crear un centro de acopio para convertir ese desecho en dinero y educar a las personas o capacitar más bien a las personas ojalá desde el kinder colegio y las comunidades para que ellos puedan realmente entender la necesidad de cambiar nuestra educación en ese tema Don Johnny ahora seleccionará un sobre para determinar a cual candidatura le hace la consulta Don Johnny le hará su consulta a Don Junior Salazar del Partido Unidad Social Cristiana Yolito bueno como usted dijo ha tenido tres años que cree usted que elementos debemos cambiar para que ese realmente ese cambio o esa nota que hemos obtenido de reprobados pueda cambiar bien hay algo importante en realidad si hacemos números la calificación que esté en la nota no se tome en cuenta todo el trabajo que hemos hecho en la parte de ambiente para mí es un orgullo en realidad haber cerrado ese basurero a cielo abierto durante más de 45 años a mí me emociona de verdad que me reconforta el haber logrado eso con mucho esfuerzo con mucho cariño a raíz de esa situación firmamos un convenio un contrato con la Municipalidad de Santa Cruz y la verdad que eso nos tiene que ubicar en el contexto y hay muchos proyectos buenos en relación a eso pero de verdad que bendiciones a Dios por todo eso que nos ha dado y que vamos a continuar en beneficio de nuestro cantón doña Anit del Partido Nueva República por favor tomar un sobre les comento ella cambió de sobre porque le tocaba preguntarse a sí misma así que eso no es posible don Alonso el medio ambiente siempre ha sido un tema político que muchos le han dado poco le estoy dando una introducción el medio ambiente siempre ha sido un tema político que muchos no le dan importancia o la importancia que requiere que planes reales y concretos pueda aportar para mejorar la parte ambiental en una zona fronteriza gracias Anit definitivamente usted lo indica bien esto no es incluso una tendencia local es una tendencia mundial sin embargo las presiones del cambio climático nos están haciendo tomar medidas urgentes y de alguna manera entender que esto es una prioridad nosotros hemos comentado aquí prácticamente lo que es el tema de tratamiento de desechos que si bien como dice don Johnny ya el basurero se cerró pero bueno hay mucho tema que conversar todavía yo más bien a mí me preocupa también otro tema que usted bien lo indica nosotros en el tema de los residuos líquidos casi no discutimos y es un problema que a mí sí me preocupa mucho porque no tenemos los estudios no tenemos nada avanzado en el tema de una planta de tratamiento y continuamos contaminando entonces eso creo que tenemos que discutirlo más y profundizar en este tema Muchísimas gracias don Alonso Alan por favor tomar el último sobre sabemos que le va a preguntar a doña Anit Gracias Anit La Cruz como bien se dice bueno ya se hizo el esfuerzo para cerrar no como cierre técnico pero está cerrado el basurero lo cual igual es importante nosotros tenemos un un problema en este momento que es que la gente no tiene donde ir a depositar los residuos no tradicionales y la gente continúa votando en las calles en los sitios públicos yo le preguntaría a usted según la ley 8839 hay sanciones claras para quienes infrigen esta ley pero no hemos estrenado esas sanciones 20 a 100 salarios base para quien se multa para quien infringe esta ley de votar basura en sitios públicos ¿qué hacemos para aplicar esta ley que tanto se necesita y no continuemos contaminando ensuciando nuestro cantón? Bueno primeramente identificar quienes están infringiendo la ley y aplicarla primeramente como usted lo mencionaba no tienen donde depositarla entonces como solución también haríamos un centro de acopio aparte de esto se estaría generando empleo para que los ciudadanos de la cruz pues por ahí también tengan las puertas abiertas en la realización del empleo muchísimas gracias a las personas candidatas con esto estaríamos cerrando el segundo eje que es el eje del medio ambiente les recuerdo pueden seguirnos de diferentes plataformas tenemos ondownet.com por streaming al mismo tiempo nos pueden escuchar en Radio Cultural La Cruz 88.3 FM y también por Radio Éxito 102.1 FM al mismo tiempo por redes sociales pueden buscar este debate en La Cruz Guanacaste TV muchísimas gracias iniciamos ahora con el eje social para este eje inicia contestando la señora Migdalia Castro del Partido Liberación Nacional como ustedes lo mencionaron actualmente el cantón tiene características geográficas muy importantes como por ejemplo es un cantón transfronterizo al ser un cantón transfronterizo hay muchas dinámicas económicas que están al margen de la ley al mismo tiempo nos gustaría que mencionaran dos propuestas que de su programa de gobierno plantea para accionar un trabajo en contra del tráfico de mercancías contra el tráfico la trata de personas y contra el tráfico de estupefacientes en el cantón le repito la pregunta mencione dos propuestas que su programa de gobierno plantea para prevenir el tráfico de mercancías la trata de personas y el tráfico ilícito de estupefacientes en el cantón les cedo la palabra a doña migdalia castro del partido liberación nacional precisamente este tema es un tema bastante delicado por lo que usted ya dijo la característica de ser un cantón fronterizo yo propondía dos acciones una tiene que ver con el tema de sensibilización capacitación que ya lo venimos haciendo a través de una comisión regional que trabajamos el tema de la tráfico y trata con toda la población estudiantil población vulnerable y también lo haríamos a través del fortalecimiento y coordinación con la policía municipal y la policía de frontera más todo el cuerpo policial que está en la región y con las organizaciones que tienen que ver con el tema migrante que son un montón de instituciones con las cuales podríamos coordinar programas y acciones en esa línea de prevención Muchísimas gracias Le cedo la palabra a don Yunus Salazar del Partido Unidad Social Cristiana Muy bien el tráfico de mercancías sabemos de la problemática que existe como frontera es un poco complicado muy compleja esta situación sin embargo nosotros necesitamos exclusivamente en el caso de mercancías tener una aduana de verdad sistemática y que pronto gracias a Dios va a construirse a partir del próximo año en relación a las tratas de personas hay que sensibilizar en nuestra municipalidad hay un grupo de apoyo importantísimo que está visitando a nivel cantonal todos los distritos es un apoyo interdisciplinario y eso de verdad porque nos llena de orgullo nos llena de mucho cariño en el que se está trabajando también a nivel de escolaridad desde la escuela y colegio en relación en relación a los estepes pacientes pues solicitarle al ministerio de hacienda un escáner en nuestra frontera que venga a aliviar un poco esa situación tan complicada se acabó el tiempo el siguiente en contestar es el señor don Alonso Alan del partido Nueva Generación gracias hay que para estos tres problemas sociales que tenemos de delito e incluso muchos más por nuestra condición fronteriza hay que entender las razones yo aquí no vengo a justificar estos delitos que lamentablemente tenemos pero hay razones y la razón es que este cantón es un cantón donde no se están generando las oportunidades para nuestra gente no estamos generando deporte no estamos generando empleo y muchas otras condiciones necesarias en una sociedad para que la gente empiece a dejar de hacer este tipo de delitos que lamentablemente tenemos entonces desde mi perspectiva el tema de seguridad es fundamental podemos atacarlo con prevención a través de lo que le digo y desde luego con represión que es lo segundo los secundarios que es un poco lo que tenemos que trabajar fuertemente para que este cantón recupere su seguridad la cual yo declararía emergencia cantonal muchísimas gracias don Alonso ahora le cedemos la palabra a don Johnny Ledesma del partido de Acción Ciudadana bueno toda problemática tiene una raíz y creo que lo primero que debemos hacer es detectar es detectar qué es lo que está haciendo y lo que nos está generando esto es la falta de oportunidades la falta de oportunidades de empleo la falta de oportunidades de generar deporte de donde ir a un lugar de esparcimiento el tráfico de mercancías muchas veces en la aduana no se le da las condiciones a la gente para que pueda hacer su ingreso de forma correcta los altos costos la obligan a tomar rutas que no son las correctas entonces ahí debemos primero darle a la gente la oportunidad y la opción que pueda ir la en la ruta correcta el tráfico de personas igual el de estupefacientes se generan por falta de oportunidades económicas entonces la gente eso es lo más fácil de generar dinero por ahí se van muchísimas gracias a todas las personas candidatas les recuerdo al público presente que en este preciso momento vamos a dejar de recibir más preguntas ya se cierra la parte de las preguntas del público para poder tener una selección así que muchísimas gracias bueno ahora vamos a pasar le solicito a mi compañera la UNED que por favor pase acá para que doña Migdalia Castro seleccione a la persona a quien le va a hacer la consulta sí le concedo un espacio a la señora para que responda completamente a la anterior consulta bueno voy a ser rápida y concisa lo que debemos de hacer es realizar alianzas estratégicas con diversas instituciones que le pertenece a este tema como el MOP fuerza pública policía de fronteras para realizar los operativos aparte también de realizar una base de datos donde revelen las cifras reales de los delitos y así poder exigir al gobierno mayor recurso para enfrentar esta situación muchísimas muchísimas gracias las disculpas del caso ahora sí doña Migdalia Castro por favor seleccione doña Migdalia le hará su consulta a don Junior Salazar del partido Unidad Social Cristiana Don Yulo ¿Cuáles serían tres acciones concretas que llevaría a cabo una eventual gestión suya o continuar con esa gestión en la alcaldía para mitigar el flagelo de la inseguridad social que no se ha venido haciendo el gobierno local no ha venido trabajando eso que han venido en aumento en nuestro cantón tomando en cuenta el aporte casi nulo de parte del gobierno local anterior y en este aspecto que se requiere de urgencia pensando principalmente en la tranquilidad la paz armonía que merece nuestro pueblo tres acciones mire en realidad en relación a la seguridad social porque no le entendí bien al final la pregunta usted me podría repetirla ¿Cuáles serían tres acciones concretas que llevaría a cabo una eventual gestión suya en la alcaldía para mitigar el flagelo de la inseguridad social que se ha venido un aumento en nuestro cantón muchas gracias bueno nosotros en eso estamos muy preocupados estamos gestionando con el ministerio de seguridad pública el dotar de más personal en todo el cantón de la cruz uno segundo mejorar las instalaciones en la cual este consejo municipal en conjunto con alcaldía estamos dispuestos a hacerlo a invertir en los diferentes puestos y este lo tercero sería prácticamente definir una estrategia de ubicación de cámaras de seguridad en todo el cantón de la cruz con estas tres propuestas nosotros estamos muy seguros muy claros que el pueblo en conjunto y articulando con nuestro gobierno local podemos atacar esa problemática que últimamente nos ha estado afectando mucho gracias don junior por favor tomar un sobre don junior le hará su pregunta a doña nit arrieta del partido nueva república puede comentar la situación enumerada anteriormente en cuanto a la seguridad social que otros aportes doña nit podría hacer usted en un futuro gobierno suyo a la seguridad social el equipo de nueva república podría crear estrategias de inversión para las diferentes instituciones educativas tanto públicas como privadas destinar un día familiar para reforzar los principios y valores realizar constantemente campañas tanto a nivel educativo como a nivel de redes sociales para concientizar a las personas y a la población gestionar ante el ministerio de hacienda perdón ante el ministerio de vivienda para este darles asentamiento humano a la comunidad crear campañas contra todos los problemas sociales que hemos venido enfrentando la cruz verdad como lo mencionamos anteriormente con respecto al trato de personas contrabando de mercancías y drogas muchísimas gracias el señor don Alonso Alan por favor tomar un sobre don Alonso le hará su consulta a don Johnny Ledesma del partido Acción Ciudadana muchas gracias don Johnny como todos sabemos usted ahora comentó y comparte parte de lo que yo considero en el tema de seguridad como una generación una consecuencia de la falta de oportunidades y en el primer eje hablábamos del tema del desempleo que creo que también debe ser atendido de forma prioritaria mediante toda la articulación y coordinación que el municipio debe realizar para generar nuevas condiciones para nuestra población como usted considera que podría de alguna manera la parte productiva económica la generación de oportunidades mejorar el tema de la delincuencia en la cruz se deben se deben hacer encadenamientos con diferentes instituciones con el fin de crear oportunidades capacitaciones sobre todo dar oportunidad a lo que es deporte capacitaciones pero que esas capacitaciones ojalá puedan hacerse en los diferentes distritos no que la gente tenga que venir hacia al distrito central sino poder esas capacitaciones perdón o llevarlas hacia los distritos igualmente las ayudas que esas ayudas no se centralicen acá sino que sean mediante un estudio en los distritos y que sea ojalá si las instituciones que imparten esas ayudas no tienen la capacidad para desplazarse que sea la municipalidad quien colabore para que eso se distribuya de la mejor manera posible y que todos tengan las mismas oportunidades Muchísimas gracias ahora invitamos a Don Johnny para que tome un sobre por favor Don Johnny le hará su consulta a Don Alonso Alan del partido Nueva Generación En la parte social Alonso creo que hay muchas cosas importantes que se pueden hacer dentro de las cuales creemos que la capacitación eso generaría oportunidades ¿cómo cree usted que podemos generar esas capacitaciones para que en este caso pueda repercutir en la educación y generación de oportunidades de todos de todos los distritos o de todos los ciudadanos Gracias Johnny yo este al inicio decía que para mí lo más valioso que tenemos en nuestro cantón es el capital humano es nuestra gente a partir de ahí como usted bien lo dice parte de nuestra estrategia de mejoramiento de la parte social de nuestro cantón va a ir muy enfocada al tema de capacitación al tema de generación de nuevas capacidades yo estoy comprometido totalmente con lo que es atender los problemas de drogas que tenemos en este cantón creo que todo esto tenemos que resolverlo de una forma urgente y al final volvemos a caer en el mismo problema que estábamos hablando y que creo que está consumiendo de forma lamentable a nuestro pueblo que es el tema de inseguridad esa falta de oportunidad de generar inseguridad aquí hay hasta pequeños detalles que no se están atendiendo por ejemplo la iluminación de los pueblos el alumbrado público deficiente lotes baldíos sucios totalmente enmontañados son detalles que hay que corregir y nos van a ayudar a mejorar la seguridad que tanto estamos sufriendo muchísimas gracias invitamos a la señora Anita Arrieta por favor para tomar un sobre doña Anita le hará su consulta a doña Migdalia Castro del partido liberación nacional doña Migdalia ¿cómo interpreta las causas profundas de los fenómenos de inseguridad y delincuencia que enfrenta el cantón? gracias Anita bueno yo creería que tiene que ver con raíces desde los valores que enseñamos que hemos dejado de enseñar a la familia desde edades tempranas las oportunidades laborales también que son muy pocas acá la falta de capacitación capacitación técnica para que la gente pueda tener un empleo espacios de recreación verdad que no tenemos que no fomentamos no generamos desde el gobierno local deporte falta de opciones para mantener ocupada a nuestra gente a nuestra niña yo creo que el gobierno local tiene que estar impulsando y apoyando y generando mayores recursos para que nuestra población nuestra niñez tengan espacios de recreación y estar ocupados tenemos que sumarnos todos verdad todos tenemos una gran responsabilidad en esta temática para poder minimizarla muchísimas gracias a todas las personas candidatas de igual manera agradecemos al público su respeto y su buen comportamiento el día de hoy les recuerdo que nos pueden escuchar y ver a través de ondaunet.com también a través de la Cruz Guanacaste TV y nos pueden escuchar por Radio Cultural La Cruz 88.3 FM y Radio Éxito 102.1 FM a todas las personas que nos están viendo o escuchando por estos medios les agradecemos su sintonía y muy bueno que se estén informando de cara al proceso electoral así que vamos a pasar a la parte de las preguntas del público les agradecemos a todas las personas el montón de preguntas que hemos recibido son bastantes preguntas sabemos que por temas de tiempo vamos a seleccionar algunas como les comenté y les dije anteriormente al inicio del debate trataremos de que las preguntas que vayan dirigidas a las candidaturas dárselas por escrito para que ellos contesten luego y de alguna otra manera hacérselas llegar para que no quede nadie sin que pueda ser contestada sus preguntas vamos a iniciar con las preguntas relacionadas con el eje económico productivo para hacerlo de la forma más transparente hay cuatro preguntas del eje económico productivo que son para las cinco personas candidatas en la mesa en teoría me toca a mí sacar esas cuatro preguntas una al azar al menos en esta primera ronda pero en función de la transparencia que nos merece el día de hoy le solicito a una persona del público que por favor se acerque la persona que desea y saque de esta bandeja una de estas cuatro sobres que tenemos compañero pase adelante esta es la primera pregunta del eje económico productivo vamos a realizar dos preguntas generales para el público y después vamos a leccionar preguntas directas para cada uno de ustedes la primera es necesario gestionar con el IEA el buen tratamiento de las vías públicas calzadas como gestionarían repito la pregunta es necesario gestionar con el IEA el buen tratamiento de las vías públicas lo que son las calzadas como se gestionaría esa articulación con el IEA en este caso quien inicia con la participación del público asistente las preguntas del público asistente sería don Junior Salazar Tobal del partido Unidad Social Cristiana Gracias por la pregunta compañeros en realidad estamos conscientes de la problemática lo que sucede en el Cantón de la Cruz sucede a nivel nacional nosotros propusimos a la Dirección Regional de Acueductos Alcantarillados un convenio firmado por ambas instituciones con el fin de coordinar y definir de una vez por todas la problemática de las roturas de lo que es el Alcantarillado o lo que es la tubería mejor dicho y estamos a punto de lograrlo nos comunicamos con la Dirección General la Dirección Regional en Iberia posteriormente pasamos a oficinas centrales en la bajo la tutela de doña Yamilet Astorca y muy pronto vamos a firmar un convenio a nivel institucional que va a venir a solucionar la problemática que tenemos de fugas de agua y de roturas de carreteras muchísimas gracias el siguiente en contestar es el señor don Alonso Alán del partido Nueva Generación gracias la pregunta es muy importante porque yo incluso en la cruz no se puede andar ni en las aceras a veces y efectivamente lo que ha faltado es coordinación y articulación con esta institución por años he escuchado que se van a firmar convenios y el AIA no atiende esta situación y el pueblo de la cruz continúa con huecos por todos lados entonces desde una posible una eventual gestión si ustedes nos dan la oportunidad pues vamos a a golpear la mesa al AIA para que atiende a esta situación pero en el caso que el AIA continúe con este con esta atención hacia nuestro cantón de la forma que lo han ido haciendo nosotros mismos desde la municipalidad vamos a no vamos a dejar que esto que esto se mantenga así por meses por años huecos que son vergonzosos que cuando nos visitan la gente pues se lleva una mala imagen del cantón esto va a ser atendido directamente por la municipalidad si el AIA no responde Muchísimas gracias les cedo la palabra a don Johnny Ledesma del partido Acción Ciudadana creo que la municipalidad es un gobierno en pequeñito que es responsable del bienestar de todos los ciudadanos no solo debemos sentar a la AIA debemos sentarnos con todas las instituciones para ver que necesitan las instituciones de la municipalidad una vez que ellos nos digan que necesitan de la municipalidad entonces si ok usted fue creada y está en este en este cantón para tal función porque no lo ha cumplido el AIA en este caso debe si va a romper las calles primero debe notificarle a la municipalidad la justificación porque lo va a hacer la municipalidad debe darle un plazo de no un mes dos meses sino dos cinco días máximo para que pueda estar en esa calle como él encontró no debe permitirse de más tiempo para continuar con esta problemática igual todas las instituciones si necesitan de la municipalidad la municipalidad va a estar dispuesta a ayudar pero igual ellos tienen que cumplir con lo que corresponde se acabó el tiempo por favor le cedemos la palabra a Ana Mitalia Castro del partido Liberación Nacional bueno este problema de descoordinación entre la municipalidad y el AIA no es nuevo ha sido toda la vida es histórico creo que es muy importante y creo que tiene que ver con un tema de planificación y falta de coordinación verdad todas las instituciones elaboramos un plan anual operativo y sabemos hacia donde vamos verdad el mismo código municipal dice que las instituciones antes de realizar una obra deben informarle a la municipalidad entonces desde ahí yo creo que es muy importante que la municipalidad y el gobierno local en este caso el alcalde debe de elaborar dentro de su plan de trabajo y coordinar con todas las instituciones las obras que se van a ejecutar de manera coordinada para que no sigan dándose que la MUNI ejecuta un proyecto y al siguiente día el otro está rompiendo la calle o la acera muchísimas gracias le damos la palabra a la señora Enid Arrieta del partido Nueva República creo que esta es una situación que todos somos testigos de lo que nos pasa a diario en el Cantón de la Cruz es muy normal que en 100 metros hayan hasta 10 huecos realizados por el AIA ante esta situación desde un gobierno posible de Nueva República se podrían realizar convenios con el ICE el AIA y municipalidad para poder afrontar esta situación aparte que también se podría involucrar otras instituciones para que no recaiga sobre una institución porque lo normal es que digan que no hay presupuesto y todo lo demás eso es en conjunto para resolver la problemática que enfrentamos Muchísimas gracias a las personas candidatas se les agradece las respuestas nuevamente quisiera invitar a otra persona del público para que saque un sobre de las tres que nos quedan de las preguntas generales para todas las personas candidatas ¿quién nos desea ayudar? Compañera pasa adelante muchísimas gracias estudios 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 del Instituto Tecnológico de Costa Rica indican que los sistemas agroforestales diversifican la producción de los campesinos, aseguran su seguridad económica y a la vez se da el cuido del medio ambiente. ¿Apoyaría la implementación de esta opción como método generador de economía en el cantón y cómo lo haría? Repito la pregunta. Estudios del Instituto Tecnológico de Costa Rica indican que los sistemas agroforestales diversifican la producción de los campesinos, aseguran su seguridad económica y a la vez se da el cuido del medio ambiente. ¿Apoyaría la implementación de esta opción como método generador de economía en el cantón y cómo lo haría? Como bien lo habíamos dicho en la ronda anterior, inicia don Junior Sarasal del Partido Unidad Social Cristiana. Muy bien, en realidad sobre esta pregunta del Instituto Tecnológico, nosotros habíamos dicho que en el caso de Santa Cecilia íbamos a proponer la contratación de un profesional exclusivamente en la parte agrícola. Este profesional le tocaría la coordinación a nivel general con todo el sector campesino relacionado a lo que es la producción agrícola y él prácticamente tendría la responsabilidad de realizar nuevas prácticas agrícolas en ese sentido. Significaría entonces que el aporte que daría con lo actualizado prácticamente redundaría en que todo lo que es la aplicación a la siembra y cultivos prácticamente vendría a beneficiar el medio ambiente. Muchas gracias. Muchísimas gracias don Junior. Le damos la palabra al señor Alonso Alán del Partido Nueva Generación. Gracias. Qué importante la pregunta. Nosotros hemos abordado bastante el tema, yo incluso cuando se me cortó el tiempo estaba abordando el tema del sector agropecuario del cantón y la necesidad de diversificar con ellos. Yo totalmente de acuerdo que debemos emprender estudios, capacitación, asistencia técnica con el sector agropecuario del cantón para generar beneficios. Y ténganlo por seguro que nosotros, como lo decía en un principio, vamos a darle prioridad al sector campesino de nuestro cantón. Nosotros tenemos un refugio ya silvestre en el corredor biológico de la frontera norte, que lamentablemente también tiene condenado a nuestra gente en este sector y que debemos de atenderlo como prioritaria. Somos un cantón con el 54% del territorio dentro de área protegida. Entonces, diversificar, ambiente y mejorar las condiciones de nuestros agricultores. Muchísimas gracias. Le damos la palabra a don Johnny Ledesma del Partido Acción Ciudadana. Uno de los pioneros en este campo creo que ha sido el centro agrícola. Entonces, ellos tienen bastante conocimiento. Es cuestión de incorporarlo y generar un encadenamiento con ellos para que a través de la municipalidad ellos nos puedan asesorar. Creo que es un campo importante porque de eso va a generar vida, bienestar al medio ambiente. Entonces, adicional a eso le va a generar recursos al campesino, que es una parte de la cual él necesita de mucho. Y debemos capacitarlo sobre todo para que se genere de la mejor condición posible y beneficioso para ellos. Muchísimas gracias, don Johnny. Les cedo la palabra a doña Migdalia Castro del Partido Liberación Nacional. Vamos a ver, el sector agro ha sido bastante olvidado, sobre todo la gente de las comunidades rurales. Por eso nosotros estamos planteando en nuestro plan de gobierno gestionar la creación de un colegio técnico agropecuario. ¿Eso para qué? Para que la gente a través de ese colegio técnico agropecuario pueda prepararse, los muchachos vuelvan a la tierra y puedan mejorar y diversificar su producción. Además, trabajaremos con las instituciones como MAC Universidades UTN para que sigamos capacitando y mejorando y apoyando desde la municipalidad al sector agropecuario. Muchísimas gracias, doña Migdalia. Y cerramos este bloque con doña Anída Rieta Bonilla del Partido Nueva República. Desde un eventual gobierno del Partido Nueva República, podríamos implementar la siembra de especies nativas para poder enraizar y crear identidad cruceña y aprovecharlo de la mejor manera a través del turismo también, implementar el cultivo de aguas con reservorios. Para los que no saben, el sistema agroforestales trata de crear una armonía entre tiempo y espacio con diferentes árboles nativos. Muchísimas gracias, doña Anída Rieta Bonilla del Partido Nueva República. En la Cruz Guanacaste TV, para que nos puedan escuchar y ver. Y al mismo tiempo, si nos desean escuchar, pueden hacerlo por Radio Cultural La Cruz, 88.3 FM y Radio Éxito, 102.1 FM. Vamos a pasar al siguiente eje. El eje de medio ambiente. Le solicito a mi compañera de la UNED, por favor. Muchas gracias, compañera. ¿Desea alguna persona apoyarnos, ayudarnos recogiendo, seleccionando estas preguntas? Le agradecemos mucho la participación del público. Es para nosotros un elemento muy importante en estos debates. La siguiente es la pregunta. La administración actual dice haber realizado el cierre técnico del basurero del Cantón de la Cruz. La pregunta. ¿Cuáles son los requisitos para haber hecho este cierre técnico del basurero? Le repito la pregunta. La administración actual dice haber realizado el cierre técnico del basurero del Cantón de la Cruz. ¿Cuáles son los requisitos para haber hecho este cierre técnico del basurero? Iniciamos en esta parte nuevamente con don Junior Salazar del Partido de Unidad Social Cristiana. Muy bien. Muchas gracias por la pregunta. En realidad, el cierre obedece a que durante tantos años, casi 50 años, nunca se le dio el debido mantenimiento a ese basurero a cielo abierto. El cierre se hace debido a varias órdenes sanitarias por parte del Ministerio de Salud. A raíz de esa situación, iniciamos con el cierre. Es un poco complicado. Hay que llenar una serie de requisitos. Y procedimos posteriormente al cierre, como dije antes, a trasladar los residuos sólidos hacia Santa Cruz. Quedan muchas cosas que hacer todavía. Quedan varias cosas que hacer. Pero cumplimos con una orden sanitaria. Le cedemos la palabra a don Alonso Alan, del Partido Nueva Generación. Gracias. Bueno, la pregunta iba orientada en el sentido de cuáles son los requisitos para el cierre técnico. Yo desconozco si en este caso se cumplieron con todos los requisitos, pero efectivamente el Ministerio de Salud hace una orden sanitaria. La municipalidad debe presentar una propuesta con los diseños correspondientes para atender el cierre sin que se contamine los acuíferos y la capa superficial del terreno donde está, en este caso, el basurero. Incluso, después de eso, perdón, de esas chimeneas, todo este proceso que se debe construir, debe garantizar que los lixiviados y todos los gases que se producen en un botadero de esos no contaminen el medio ambiente. Y además, luego, realizar la cobertura de los bosques. Creo que en síntesis, eso es un poco lo que se debe hacer. Muchísimas gracias. Le cedemos la palabra a don Johnny Ledesma Ríos, del partido Acción Ciudadana. Creo que este es un tema de, más que todo, de legalidad. Si la municipalidad es un ente que se regula por el principio de legalidad, en donde dice que si no se cumple o si la ley le prohíbe hacer algo, debe, no lo puede hacer. En este caso, se ordenó el cierre del basurero, debe cumplirse. Lo que sí debemos es de buscar las mejores opciones para tratar ese desecho. En este caso, ellos tomaron la decisión de trasladarla a Santa Cruz, que conocemos que eso genera un alto costo. Entonces, debemos hoy buscar otra alternativa que nos genere menor costo al que está generando hoy día. Muchísimas gracias. 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 Muchísimas gracias. Y cerramos estas respuestas con la señora Anita Rieta, del partido Nueva República. Bueno, el cierre técnico se ha realizado por el incumplimiento de varias normas técnicas y el mal manejo de los residuos sólidos. Es por esto que viene el Ministerio de Salud y hace una orden sanitaria para girar el cierre. Bueno, eso es algo favorecedor porque quedaba en un lugar muy buen y turístico y no era, pues, grato para los turistas ver ese tipo de basurero ahí. Otra situación que podemos manejar es los centros de acopios para manejar los residuos sólidos y ver o también poder... 15 segundos. Poder, tal vez, se podría decir como premiar a las personas que reduzcan ese residuo sólido, tanto así como a las empresas grandes, como las casas de los pobladores cruceños. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas candidatas por sus respuestas. Vamos nuevamente. Una persona más que nos desea ayudar seleccionando las últimas preguntas del eje ambiente. La compañera que apresente. Muchísimas gracias. 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 La siguiente es la consulta. Los partidos políticos sobre el recurso hídrico y la municipalidad ¿Qué injerencia tendrían en la AIDA dado que en muchos casos esa misma institución no preserva el recurso hídrico? Le repito la pregunta Para los partidos políticos con el tema del recurso hídrico y también en la gestión en la municipalidad ¿Cómo tendrían ustedes injerencia con la institución Acueductos Alcantarillados dado que en muchos casos esa misma institución no preserva el recurso hídrico? En otras palabras es ¿Cómo coordinarían con el AIDA para resguardar el recurso hídrico del Cantón? Don Junior, por favor Muy bien, en realidad sabemos que al que le corresponde todo lo relacionado al recurso hídrico es Acueductos Alcantarillados Sin embargo nosotros como gobierno local hemos estado insistiendo y tenemos en realidad pues una conceptualización estratégica En lo que se refiere a seguridad hídrica del Cantón de la Cruz Aquí traigo un documento formal donde existe esa estrategia y posiblemente a partir de enero vamos a hacer las coordinaciones necesarias para ver si llevamos a cabo un balance completo de toda la situación del recurso hídrico del Cantón de la Cruz Quisiera decirles que la nueva ley nos permite utilizar el recurso hídrico de zonas protegidas Eso lo estamos pensando a corto plazo, lógica ampliante, cumpliendo con todos los requisitos Gracias Muchísimas gracias Le cedemos la palabra a don Alonso Alán del partido Nueva Generación Gracias La pregunta es muy importante porque evidenciamos también algo que la comunidad tiene muy presente Que es la capacidad de gestión que debe tener la municipalidad a la hora de la coordinación con las demás instituciones presentes en el Cantón de la Cruz Entonces esto aquí lo que estamos hablando es de gestión del municipio para ponerse a trabajar a la par de las demás instituciones Y efectivamente el tema del desperdicio del recurso hídrico es una situación que vemos día a día en nuestro Cantón Y con un agravante, el agua es un servicio que los costos los pagamos cada uno de los usuarios Entonces, como nosotros tenemos un acueducto por bombeo, cuando ustedes ven una fuga, eso eleva el costo 15 segundos Y por lo tanto ese costo nos toca a nosotros Entonces también hay que pensar en que corregir este problema es pensar en el bienestar de la gente de nuestro Cantón Muchísimas gracias Le cedemos la palabra a don Johnny Ledesma Ríos del partido Acción Ciudadana Hablamos de recurso hídrico es agua El agua es la vida, si no tenemos agua en un desierto la vida es casi nula Entonces es algo que debemos cuidar Don Junior nos hablaba de que existe un estudio Entonces debemos realmente determinar qué es lo que tenemos, con qué es lo que contamos Así vamos a poder saber qué es lo que podemos hacer Igual cómo nos podemos desarrollar No podemos en este caso decirle, bueno vamos a hacer un hotel Si no tenemos la capacidad para establecer o proveerle agua Seríamos irresponsables tanto con el crecimiento del hotel como con la misma población Que al final la vamos a dejar sin agua y nos vamos a morir todos en este caso Tenemos que hacerlo de forma planificada en base a los estudios que tenemos o que podamos hacer Para determinar esta situación de la mejor manera Muchísimas gracias don Johnny Por favor le cedemos la palabra a doña Miglalia Castro El partido Liberación Nacional Bueno además de la municipalidad Su deber de coordinar y como gestor Con todo el tema que tiene que ver con las necesidades y demandas en los diferentes temas En el agua y todo lo demás Es importante también que el resto de la institucionalidad pueda participar también En una propuesta, en un plan Para que podamos resguardar el recurso hídrico Sensibilizar y capacitar que es muy importante En ese tema para que podamos cuidar todos los mantos acuíferos Y a través del CCCI creo que sería una instancia importantísima Para poder coordinar una propuesta integral Y además el tema de la sensibilización Gracias Muchísimas gracias doña Miglalia Les cedemos la palabra a doña Anitta Arrieta Del partido Nueva República Bueno a partir del estudio que menciona el actual alcalde Podemos diseñar propuestas para poder cuidar este recurso Aparte de involucrar a diferentes instituciones Tanto públicas como privadas Para proteger las nacientes también Que se encuentran en fincas privadas Y poder coordinar con otras instituciones Lo que es la reforestación Muchísimas gracias doña Anitta Les agradecemos nuevamente a todas las candidaturas Por las respuestas a esta consulta De igual manera vamos a pasar al siguiente eje El eje social En este eje solo tenemos una consulta Para todas las candidaturas Así que por esta razón No solicitamos que nadie La escoja seleccione Del público Así que bueno La pregunta es la siguiente ¿Cómo trabajarían para que la población Recupere su identidad? Su identidad como cruceños y cruceñas La repito ¿Cómo trabajarían para que la población Recupere su identidad? Su identidad como cruceños y cruceñas Nuevamente Don Junior inicia las respuestas Muy bien En realidad nosotros Cuando hablamos de turismo Turismo comunitario Nos referíamos casualmente a esa finca En la cual En la cual Elaboran Los muchachos Ordeñando Todo lo que es la parte De elaboración de cuajadas De que esos Esos nos tiene que identificar A nivel general Qué bonito sería Nosotros Para las fiestas Que tenemos La banda municipal Que eso siempre nos ha caracterizado Es parte de la identidad De los cruceños Y eso no puede Quedar a los vidos Tenemos que seguirlo Seguirlo proponiendo Y que se siga dando Hay muchos aspectos importantes Ahorita estamos En el asunto De los petroglifos Los petroglifos Pueden ser parte De la identidad De la cruz Y por eso fue declarado La semana anterior El cantón De los petroglifos A nivel nacional Gracias Muchísimas gracias Don Junior Por su respuesta Le cedemos la palabra A Don Alonso Alán Gracias Don Rubén En realidad Este es el tema Uno de los temas Por los cuales Me motiva a mí A ponerme las órdenes De mi pueblo Como candidato a alcalde Yo me he dedicado A estudiar la historia De este pueblo Por mucho tiempo Me he apasionado por eso Y eso me ha permitido Conocer a mi pueblo Entonces yo creo Que el tema De la identidad De la cultura Es algo que Debemos de trabajarlo Como tal Yo estoy Plenamente convencido Que nosotros debemos De establecer una ruta histórica Para recuperar Muchos de los Acontecimientos históricos Que han pasado Han sucedido En este cantón Yo considero que Uno de los proyectos Que yo más deseo Es para trabajar El tema La identidad del cruceño Construir un monumento Alusivo al nombre De nuestro cantón En nuestra ciudad Que se pueda apreciar Desde los diversos Diversos puntos Perdón De nuestro cantón Ojalá Que sea un motivo De atracción turística Para que la gente Ingrese al cantón De la cruz Tenemos tanto que hacer En el tema cultural A mi me duele mucho Cuando los principales Gestores de la cultura De la cruz También están abandonados No les estamos dando La atención Para que continúen Trabajando con nuestros jóvenes Y con nuestros niños Y nuestros adultos mayores Que son una fuente De riqueza enorme En la parte cultural Muchísimas gracias Don Alonso Les cedemos la palabra A don Johnny Ledesma Del partido Acción Ciudadana Creo que nuestra identidad No se ha perdido Hoy la estamos demostrando Que aún conservamos Esa identidad de cruceños Con cultura La cual debemos Conservar Nosotros Nuestro equipo Se ha propuesto En que debemos Crear una ciudad-gobierno En esa ciudad-gobierno Debe estar Un espacio En donde se le dé O donde pueda En las paredes O tener la información De todo nuestro historial Cruceño Donde puedan Haber actividades Culturales Ojalá Todos los días Donde el turista Pueda llegar Pueda tener Una opción De conocer Nuestra identidad Además de Disfrutar Tanto de Espacios culturales Comidas tradicionales Del cantón Y generar Eso nos permitiría Generar opciones Para que la gente Pueda obtener Algún beneficio Económico También Además de Se acabó El tiempo Muchísimas Muchísimas gracias Cómo nace la cruz Cómo nace la cruz Porque se llama así Las personas que Iniciaron las primeras Instituciones aquí Y coordinaríamos Y coordinaríamos con los Diferentes Centros educativos Para que Realicen Unas Recorridos Para que podamos Retomar Nuestra cultura Además Realizaríamos Eventos Actividades Culturales Muy seguidos Verdad Con baile folclórico Comida Y todo lo demás Y sobre todo Cantaríamos El himno De la cruz En todos los centros Educativos En todos los actos Protocolarios Y además En la municipalidad Gracias Muchísimas gracias A doña Migdalia Y cerramos Este bloque Con La candidata De Nueva República Doña Anit Arrieta Bueno Desde el partido Nueva República Hemos venido conversando Todo este tema Para recuperar La identidad Creemos Que debemos Unificar las historias Que están repartidas En los diferentes Distritos Y poder hacer una Y poderla Contarlas Entre todos Cuando vengan Los turistas A visitarnos También poder Regionalizar Los productos Y poderlos colocar En cadenas De supermercados Y también Valorar La oferta exportable Que este tenga Y la realización De ferias gastronómicas Para dar a conocer Las comidas A cualquier turista Que nos venga a visitar Muchísimas gracias A todas las personas Candidatas Por sus respuestas Estas preguntas Fueron Hechas Por ustedes Y seleccionaron A la persona Candidata Que querían Así que Le solicito A mi compañera Don Junior Escogerá De todas las preguntas Que le hicieron Directas A él Una De todas Don Junior Con la situación Actual De la basura Usted piensa Subir malos Impuestos Para un nuevo Gobierno Lo cual sabemos Es bien costoso Trasladarlos A Santa Cruz Nos puede aclarar Por favor Muy bien La pregunta Viene en el Senado Al costo De la basura Es importante Aclararle a ustedes Que los costos De acuerdo A la Contraloría General De la República Tienen que ser Asumidas Por Por todos O sea La municipalidad No debe Subvencionar Algo que tenga Que ver Con la recolección De los Residuos Sólidos A nivel General Puedo decirles Que Cuando hablamos De costos En realidad No es tan alto Siempre y cuando Nosotros Hagamos una campaña Como lo hemos enfocado Aquí anteriormente Que nazca Que empiece Desde las escuelas Que venga Con la separación De los residuos Y eso nos da Un valor Agregado Muy bueno De hecho De hecho Pues que Cualquier situación Que tenga que ver Con las tasas Lógicamente Que habría que Elevar Al término del tiempo Le damos la palabra Al señor Rubén Rojas Don Alonso Escogerá Una de las preguntas Que le hicieron Don Alonso En nueve años Ligado a la municipalidad ¿Por qué No incidió En el cierre Del botadero De basura Municipal? Si desea Lo repito Efectivamente Yo estuve En la municipalidad Como presidente Municipal Y como vicealcalde Y estuve En el proceso De cierre técnico Del relleno Debemos de aclarar Y entender Que estos procesos No se hacen De forma Inmediata Y obedecen A una serie De especificaciones Que en conjunto Entre el ministerio De salud Y la municipalidad Se ejecutan A mi me correspondió Revisar los carteles Cuando se giró El cierre técnico Que se iba a implementar En el cantón De la Cruz En este caso Por parte De nuestra municipalidad Y parte De un proceso En realidad Los cierres técnicos Como les digo Son un proceso Continuo Porque tenemos Que garantizar Que el medio ambiente En ese proceso No va a tener Consecuencias ambientales Negativas Y eso es parte Que tenemos que garantizar Como municipalidad Por eso el proceso No es tan rápido Como algunos Podrían creer Muchísimas gracias Don Alonso Solicito a mi compañera Que por favor Traiga las preguntas Para Don Johnny Ledesma Rios Don Johnny ¿Cómo apoyaría usted A nuestra comunidad Del Gallo Ya que es Una comunidad Pobre Y que sufre De problemas Económicos? Señores del Gallo Ustedes tienen Una riqueza Que quizás No se han dado cuenta Ustedes tienen Un campo Que es muy rico Para producir Lo que pasa Es que No hemos tenido Las oportunidades Y las oportunidades Para comercializar Sus productos Necesitamos Diversificar Lo que ustedes Producen Para que siempre Tengamos Donde venderlos Y siempre Tengamos Ingresos Y sus familias Podrán Tener una mejor vida Vamos a Ayudarles También con el deporte Tienen un terreno Donde no Se ha construido Una plaza De deportes ¿Por qué? No sé Pero vamos a Investigar Que es lo que Está pasando ahí Y juntos Lo vamos a hacer No lo vamos a hacer Solo nosotros Esperamos su apoyo También 15 segundos Ahora Le solicito A mi compañera Leonet Que por favor Le lleve la bandeja A la Candidata Doña Migdalia Castro Del Partido Liberación Nacional Doña Migdalia ¿Cómo pretende Desarrollar La gestión social Del Cantón Si su popularidad Y socialización Con los vecinos No ha sido Sólida Y constante Gracias En realidad Si es sólida He venido trabajando En la región Para la persona Que me hizo La pregunta He trabajado En el Cantón También Muchos eventos Muchas actividades Coordinadas Con los diferentes Centros educativos Y entonces Yo Pienso Trabajarlo A través De Una comisión Que vamos De gestión De proyectos Y voy a estar De la mano Todos los días No todos los días Por lo menos Una vez al mes Y puertas abiertas Y puertas abiertas En la municipalidad Coordinando Los distintos Proyectos Con las organizaciones A nivel De todas Las organizaciones Comunales Estaré ahí De la mano Gestionando Promoviendo Que yo Esa es Esa es mi especialidad 29 años De trabajo En el desarrollo De la gestión Social Así es que Si he estado Acompañando Y si tengo Conocimiento Y si tengo Acercamiento Con todas Las organizaciones Y he estado Visitando A todas Las comunidades Del Cantón De la Cruz Conozco sus necesidades y demandas. Gracias. Muchísimas gracias. Les comento que las personas del público tomaron la decisión de no hacerle una consulta a Oñanit directamente. Así que vamos a tener que suprimir esa parte y seguir con la parte final del debate. La parte final del debate es un espacio que le vamos a brindar a cada una de las personas candidatas para que soliciten el voto y el apoyo en el proceso electoral 2020. Para esto van a tener dos minutos de tiempo para que puedan exhortar al público o a las personas que nos están viendo o escuchando el por qué deben votar por ellos o por ellas. Así que, según la rifa que hicimos inicialmente, quien inicia este bloque es doña Migdalia Castro del Partido Liberación Nacional. Gracias. Permítanme ponerme de pie, por favor, porque me parece que es muy importante. Ustedes son muy importantes. Ahora, el 2 de febrero, ustedes y yo tenemos una gran responsabilidad y es elegir a las mejores personas que puedan dirigir el rumbo que deseamos, el desarrollo que deseamos para este cantón. Necesitamos, merecemos un cambio efectivo, merecemos más. Por eso es que nosotros, yo me propongo, me ofrezco, les pido humildemente que voten por Migdalia Castro, porque Migdalia tiene la experiencia, la capacidad de poder llevar y cambiar el rumbo de este cantón. Permítanme trabajar por todos los sectores, por el sector agrícola, por el pesquero, por la pesca, por la gente, madre, jefa de hogar, por las personas adultas mayor, por la niñez, por las personas con discapacidad, por todas las personas. Tengo la capacidad, un equipo que quiere trabajar, personas que no hemos estado anteriormente en el gobierno local y que nos tienen ahorita con los índices más bajos a nivel del cantón y a nivel nacional. Así es que en manos de ustedes está el que podamos sacar adelante este cantón el 2 de febrero, si Dios quiere. Por favor, apoyen a Migdalia Castro que quiere llegar a la municipalidad, que quiere trabajar para que podamos estar mejor, para que tengamos un bienestar para la mayoría de las personas, ¿verdad? Tenemos los suficientes recursos, existen en el cantón y a nivel de la región, así es que nada más hay que gestionar y articular. Muchísimas gracias y espero el voto por el Partido de Liberación Nacional, Migdalia Castro. Gracias. Muchísimas gracias, doña Migdalia. Le cedemos la palabra a don Junior Sarazar Tobar. Muchas gracias por participar en esta noche de ustedes, de verdad que sí. Me voy muy contento por, en realidad, por el desarrollo, el respeto, la participación de ustedes, importantísimas. Quisiera decirles que parte de lo que estamos viendo hoy, que estamos prácticamente ocho personas, ocho candidatos participando, para mí me llena de emoción y de regocijo. Porque desde que llegamos a la municipalidad, con la UNED, firmamos un compromiso, firmamos un convenio en el cual el Instituto de Formación, Capacitación Municipal y Desarrollo Local se pusiera la camisa con nosotros y que se diera una apertura. Esto es histórico lo que estamos viendo hoy, en esta noche. Es histórico porque ocho papeletas, ocho candidatos, nunca se ha visto en la historia política de este cantón. Eso significa participación ciudadana, eso significa muchas cosas. Desde que llegamos a los presupuestos participativos por primera vez, lo hicimos en todos los distritos. Desde que llegamos, las puertas de las municipalidades han estado abiertas para cientos de personas que han llegado y que han sido atendidas. Nosotros, en realidad, estamos muy contentos por lo que hemos hecho en estos tres años y medio. Ustedes son personas inteligentes. Así que, tenemos varios proyectos ahí pendientes que realizar. Y para llevarlos a cabo, necesitamos del apoyo de ustedes para que voten por la mejor opción que hay en este cantón. La opción de esa gran familia, la familia social cristiana. Bendiciones y muchas gracias por su participación. Buenas noches. Muchísimas gracias, don Junior. Le cedemos la palabra a don Johnny Ledesma del Partido Acción Ciudadana. Amigo cruceño, amigo que nos honra con su visita. Muchas gracias por estar aquí. Amigo televidente, televidente de los, de las transmisiones de los amigos. Hoy nos hemos puesto la camisa del cantón, nuestro equipo y su servidor. Y estamos dispuestos a dar la lucha, no solos, junto con ustedes, cuerpo a cuerpo, con el fin de salir adelante. Tenemos un gran equipo, el cual está preparado en diferentes áreas. Les ofrecemos devolver lo mucho que ustedes nos han dado, que este bello cantón nos ha dado. Y es nuestra responsabilidad, junto con ustedes, cada uno de los que están hoy aquí. Nuestro equipo se compromete en un gobierno, ojalá poder darles cuenta a través de los canales, de los medios, en la municipalidad, tenerlos presentes en cada sesión, para que usted ciudadano se esté enterando de cómo son los procesos, cada uno de los avances, de los proyectos que usted propone. Proponemos también que por lo menos una o cada dos meses, cada mes, poder gestionar una sesión municipal en cada distrito, en donde esa sesión municipal sea abierta a todo el público, para que ese público llegue a expresar sus necesidades y a enterarse el avance de sus proyectos en cada una de las comunidades. Así como tener el canal abierto, una oficina dedicada a la atención del público en la municipalidad, en donde él pueda llegar a manifestar todas sus necesidades o malas atenciones, ya sea en nuestra municipalidad. perdón, o en las demás instituciones. Y estaremos, como siempre lo hemos hecho, a la orden de ustedes para escucharlos y tratar de ayudarles en sus dificultades. Le cedemos la palabra a don Alonso Alán, del partido Nueva Generación. Gracias. Humildemente, yo los quiero invitar a reflexionar sobre todo este proceso y lo que nos jugamos nosotros como cruceños en las elecciones del próximo 2 de febrero, nosotros nos jugamos el futuro de este cantón. Y yo los invito a que hagan una reflexión a la hora de decidir por quién van a votar. Cuando a mí compañeros de este cantón me invitan a ser candidato, yo me hice dos cuestionamientos y yo los invito a que ustedes se lo hagan. Para yo decir, confirmar que yo iba a ser o quería ser candidato, yo lo primero que me cuestioné es quién es Alonso Alán, quién soy, para poner mi nombre y decirles a ustedes que quiero ser su alcalde. Y el otro gran cuestionamiento que me hago es ¿para qué quiero ser alcalde? Entonces, yo les digo, la primera respuesta es que Alonso Alán empezó en la Municipalidad de La Cruz como peón de construcción hace 24 años. Y todo un proceso de formación en la función pública por 24 años, mi última experiencia como vicealcalde. Esa es la experiencia que uno acumula. Mi recorrido en la función pública está ahí para que ustedes la examinen y la analicen. Pero ¿qué chiste tiene venir aquí a hablar de lo que uno ha hecho en la función pública cuando yo he sido un funcionario que tengo un salario a cambio de ese trabajo? Es mi obligación como funcionario público servirle a mi pueblo y lo he hecho siempre de la mejor manera. Lo he intentado y me he esforzado por hacerlo de esa forma. El tema aquí es como les decía, que no hay ningún mérito. Los que son funcionarios públicos lo saben. El mérito aquí que yo pongo a disposición de mi comunidad es que yo he sido por 20 años un trabajador comunal. Un incansable trabajador por mi pueblo. Y lo seguiré haciendo independientemente de la trinchera en la que esté. Por eso les pido que nos apoyen. Les pido que busquemos el futuro que merecemos como cantón. Con nosotros tienen la posibilidad de unir a este cantón y vamos a trabajar para ello. Se acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Y cerramos la participación de doña Anita Arrieta del Partido Nueva República. Primeramente agradecerles a cada uno de ustedes por tener el interés de informarse acerca de las propuestas que tenemos cada uno de los candidatos. Estoy aquí con voz y mucha fuerza. Les pido el apoyo. Que conozcan nuestras propuestas. Que conozcan a nuestros equipos. Tenemos una visión totalmente distinta de desarrollo para el cantón. Con ideas innovadoras. Es por esto que también este 2 de febrero los invitamos a hacer historia. Tenemos opciones. Tenemos opciones. Porque en votar no hay excusa para no salir a votar. Así que yo los invito que participemos de esta linda democracia y no tengamos excusa. De parte de la Universidad Estatal a Distancia les agradecemos a las personas candidatas haber venido, participado y ser puntuales con las disposiciones. Les agradecemos el respeto que han tenido entre ustedes y el respeto que han tenido hacia el público presente tanto acá como las diferentes plataformas que nos están viendo. Al público en general le agradecemos el respeto que han tenido con cada una de las personas candidatas y el respeto que ha habido también entre ustedes de diferentes partidos políticos. Esperemos que ese respeto continúe de ahora en adelante. Como siempre ha catarrizado a la población cruceña que son personas muy educadas y personas bastante responsables con su deber cívico. Les exhortamos desde el Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local de la UNED y del Centro Universitario de la UNED a que participen de todos los procesos de vinculación de vinculación que externa a las diferentes instituciones públicas iniciando con el voto y terminando con toda la gestión que sigue del gobierno local en esos cuatro años. Les recuerdo que hay preguntas que no pudieron ser contestadas hacia los candidatos. Vamos a tratar de que las personas candidatas se las pasemos por correo electrónico ellos nos hagan una breve respuesta por correo y tratar de publicarlas en las plataformas del Centro Universitario de la Cruz la plataforma del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local y exhortarles también a las personas candidatas que también publiquen sus respuestas en sus perfiles de redes sociales. Sin ánimos de atrasar más la actividad les deseamos una muy feliz noche y que les vaya muy bien. Les agradecemos a todas las plataformas que nos apoyaron Onda UNED le agradecemos también al Radio Cultural de la Cruz le agradecemos a la Cruz Guanacaste TV y también al Radio Éxito por la labor encomendada del día de hoy. Así que me despido termina la actividad y que les vaya muy bonito. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.